Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero además, miren, en Colombia hay 11.1 millones de hogares, de los cuales 4.9 millones viven en arriendo, lo que nos convierte en un país de arrendatarios. Colombia cada vez más se convierte en un país de arrendatarios, por eso por primera vez dos grandes de la industria inmobiliaria suscriben una alianza internacional que beneficiará a todas las regiones del país. Con el propósito de dispersar el riesgo de los contratos de arrendamiento que garantiza Unifianza a través de los contratos de fianza. Es decir, que así se garantiza un mercado inmobiliario más seguro y confiable en materia de vivienda urbana, que al año 2015 creció en un 44%. Esto nos permite que los clientes tengan mayor tranquilidad en la garantía que le otorga a los propietarios de los inmuebles a través de las inmobiliarias. Con este convenio internacional se abre en América Latina uno de los mercados más importantes de este sector, donde ningún arrendatario perderá su dinero. Es el primer acuerdo en Colombia, de verdad nos deja muy satisfechos porque es una empresa muy profesional, una visión de servicio. El mercado inmobiliario de Colombia es un ejemplo a seguir para los mexicanos. Es todo un ecosistema, todo un proceso que ya quisiéramos tenerlo en México. El convenio fortalecerá los lazos entre los grupos empresariales entre los dos países, respaldando contratos de arriendo hasta por 100 millones de pesos. Esto demuestra que el sector inmobiliario viene creciendo vertiginosamente en América Latina. Por ejemplo, en nuestro país anualmente los arriendos generan 21.2 billones de pesos. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.